Exclusivo, Noticias Caracol. 5.51 de la mañana y después de 30 años, por primera vez habla en televisión el sargento retirado del ejército Bernardo Garzón Garzón, rotulado por la fiscalía como el eslabón perdido del holocausto del Palacio de Justicia. Garzón rindió indagatorias indicado de ser el torturador de los civiles que salieron con vida del palacio y negó su participación en la llamada operación Retoma. Ante una fiscal delegada del sargento Bernardo Garzón volvió a negar su participación en la retoma del militar del Palacio de Justicia y de paso rechazó el remoquete con el que el fiscal general lo rotuló hace dos años cuando fue capturado por el CTI. Quiero decirle al señor fiscal y a todo el mundo que yo no soy el el holocausto perdido. Lo que se admite es que como miembro de la inteligencia militar del ejército se infiltró en el M-19 en la estructura media de la organización, donde permaneció antes, durante y después de que el grupo insurgente se tomara el Palacio de Justicia. Estuve infiltrado en el M-19 en tres ocasiones, me descubrieron y me sentenciaron a muerte. Por tal motivo tuve que huir del país durante 20 años, hasta cuando mis padres se enfermaron que regresé a Colombia y el M-19 o una organización afín a ellos pagaron una jugosa suma por mi recompensa y fui capturado. Yo pertenecía a una estructura que no era la máxima instancia del M-19. Sí estaba en una estructura de mediana, pero como le digo el M-19 era muy cerrado en sus informaciones y compartimentación. Por eso es que ellos me han sentenciado a mí porque no explican cómo en tres ocasiones me les pude infiltrar. Pero la Fiscalía sospecha que sí estuvo presente durante la retoma, a juzgar por fotografías y videos en los que supuestamente aparece a un lado de los civiles que salieron con vida de los cruentos hechos. Pero es que esa fotografía supuestamente hace 30 años y si usted me ve ahora, yo creo que hace 30 años yo era un muchacho. No, puede que de pronto ahora se parezca, pero tenga la plena seguridad que no soy yo porque yo no estaba allá. Además de negar que es el enigmático hombre de la fotografía, el sargento Garzón también se retracta de unas declaraciones de hace más de 20 años en las que dijo a la Procuraduría que un general del Ejército y otros oficiales fueron los responsables de las desapariciones de los civiles. Por ejemplo a don Iván Ramírez Quintero, yo a él por este medio y luego a ti le pido perdón y le pido disculpas porque en un momento dado hablé de él y simplemente quería como pensando que en lo ando a otras personas me iba a salir yo de los problemas. Y acusa a un ex corresponsal de un canal de televisión estadounidense de haberlo engañado para que declarara contra sus oficiales. Él se ofreció y él alimentó todas esas informaciones que me las daba por escrito y yo se las entregaba a la Procuraduría como si fueran mías. Por ahora comparece en un juicio público acusado de torturas a un hombre casualmente también miembro de la M19 cuando estuvo infiltrado en ese grupo.